7. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay 917-870-0233. En México al 011-52-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com Bienvenidos a Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien el día de hoy les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook Live, en YouTube y en todas las redes sociales todos los días martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy estamos comenzando un nuevo programa. Estamos muy felices y contentos, ya que tenemos aquí a nuestras dos queridísimas amigas, escritoras y autoras de diferentes libros que nos acompañan el día de hoy. Primeramente voy a presentar a nuestra coordinadora de todos los eventos que se están desarrollando aquí en el área triestatal y también en Estados Unidos, nuestra queridísima amiga autora, Dana Morales. Dana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Estoy mejor, mejor y mejor y qué bueno que te tenemos aquí una vez más, Dana. Gracias por estar aquí. Bueno, Dana, pues seguimos trabajando muy fuertemente contigo de la mano y de eso vamos a estar hablando hoy más adelante. Y también tenemos a nuestra queridísima amiga autora, escritora y docente, quien está con nosotros hoy también, que nos acompaña desde la urbe de Hierro, María Auxiliadora María. María, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Alejandro, gracias por nuevamente invitarme a este programa tan importante que cada día se va haciendo más importante, pues gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de levantarnos, respirar y poder estar aquí presente para el público y para el señor que está allá detrás de las malas. Gracias también a usted por todo el esfuerzo que hace para que este programa sea real. Claro que sí, María, gracias por recordándonos y pues queremos agradecer de antemano a todo nuestro equipo técnico, también de logística, a todas las personas que hacen posible en la editorial, tanto a nuestras editoras máster como a nuestras editoras, ilustradores, diseñadores gráficos, todo el equipo que hace posible que nosotros nos veamos más profesionales y hacen que también nuestros autores, escritores, escritoras y autoras se vean lo más profesionales. Gracias a todos ustedes en diferentes partes del mundo donde se encuentran, que pues ya nos vamos a estar conectando próximamente en una llamada con ustedes en mi web final y pues también a todo el equipo que está en México encargado de esta parte técnica, gracias por apoyarnos y por darnos ese brazo fuerte que nos sostiene, como lo acaba de decir la profesora Andina, y que gracias a todo esto y la tecnología en realidad podemos llegar a más personas en diferentes partes del mundo, ya que nos han escrito de diferentes lugares, pidiéndonos ayuda e información acerca de cómo escribir un libro, tiene mucha inquietud, hay mucho talento de Nicaragua, de hecho María nos ha contactado de allá, de República Dominicana, de México, de Puerto Rico, nos han escrito de diferentes partes y sobre todo de aquí del área también. Entonces por eso es que estamos haciendo el programa del día de hoy. Reingeniería mental, ese es el nombre del programa, pero el tópico que estamos tocando el día de hoy tiene que ver con el arte de la escritura, con la lectura, con el desarrollo como autores o escritores de libros, y pues nosotros como editorial lo que hacemos es básicamente darles una plataforma en la cual ustedes interesados o que ya están trabajando con nosotros puedan llevar a cabo un libro, una obra, un libro de poesía, un cuento para niños, una novela, y puedan transmitir esos bellos mensajes que tienen al mundo. Así que el tema de hoy tiene que ver con la reingeniería mental y vamos a compartir la guía para escribir, publicar y promocionar un libro que tiene aquí nuestra queridísima amiga Dana Morales y también nuestra queridísima amiga Amérez y la donna Medina. Y pues vamos a empezar con una frase que tenemos aquí, gracias, de una de las más grandes maestras y doctoras de la vida espiritual y de la iglesia, monja, escritora y fundadora de la Orden de Carmelitas de Descanso. Ella es María de Jesús, quien solía decir, la lectura es para el alma lo que es la comida para el cuerpo. La lectura es para el alma lo que es la comida para el cuerpo. Eso lo solía decir María de Jesús. Si nosotros estudiamos su biografía, podemos encontrar que además de ser una gran maestra espiritual, nos dejó un legado a todos y pues como escritora, ni que se diga, pues escrito lo podemos encontrar, como también de otros grandes autores, escritores, como Jorge Luis Borges también, que en una de sus frases célebres que está en esa guía nos dice que uno como escritor se da a conocer no por lo que escribe, sino por lo que uno lee. Eso lo decía Jorge Luis Borges, amigos. Así que vamos a empezar, María, comenzando por... ¿Usted tiene algo que compartir ahí en esa guía para escribir un libro de Gabriel García Márquez, al parecer? Tiene un mensaje muy profundo que me gustaría que nos comparta con todas las personas que nos están escuchando y viendo en diferentes partes del mundo. Por favor. La generación que forjará el siglo XXI. A ustedes, soñadores con menos de 40 años, les corresponde la tarea histórica de componer estos encuentros descomunales. Recuerden que las cosas de este mundo, desde los trasplantes de corazón hasta los cuartetos de Beethoven, estuvieron en la mente de sus creadores antes de estar en la realidad. No esperen nada del siglo XXI, pues el siglo XXI, el que lo espera todo de ustedes. Un siglo que no viene hecho de fábrica, sino listo para ser forjado por ustedes a nuestra imagen y semejanza, y que solo será tan glorioso y nuestro como ustedes sean capaces de imaginarlo. Ilusiones para el siglo XXI. Discurso de Gabriel García Márquez en el fondo de América y el Caribe frente al nuevo milenio, marzo de 1999. Imagínate a nosotros, hechos todas unas evidencias, todas unas evidencias. Sí, perdimos a Gabo ya hace unos años atrás, recuerdo, inclusive en diferentes partes del mundo, se siente su ausencia, como de otros grandes notables, escritores también, y fíjense que hay algo bien interesante, entre todos sus mensajes que sabemos que van a tener un mensaje que nos va a compartir en breve, él nos dejó mucho de lo que es el amor por la literatura, y dejó muchos mensajes para las nuevas generaciones, y eso tiene que ver con lo que nosotros tenemos como misión espiritual y misión profesional como editorial. Como todo negocio tenemos altas y bajas, pero estamos trabajando modernamente con las compañías que están a nivel mundial tomando liderazgo en lo que es la internet, tanto en los autolibros que hacemos, los e-books que hacemos, los formatos Tapa Hablando, Tapa Rústica, que son los cuatro formatos que manejamos, y obviamente todo esto sigue en la pauta en base a esa base que ellos contemplaron, ¿verdad? Por ejemplo, Teresa de Jesús, si vemos sus escritos, son muy, pero muy profundos. Hay que adentrarnos, hay que estudiarlos, así como el libro que les recomendé anteriormente de Tomás de Kentis, que ya lo tiene dana, de Imitando a Cristo, que es un libro que ahora es un tratado, digamos así, de filosofía y de espiritualidad. Porque ese libro nos enseña a ser más conscientes de lo que somos en términos muy simples. Podemos quedar la próxima vez que nos comparta algo al respeto. Ya tiene que hablarnos ya de espiritualidad profunda. Ya tiene que estar ya la guía de espiritualidad. De nada, leer y releer. Porque por Alejandro lo dice, es tu gran emoción y el dolor. Muchos de nosotros leemos por leer, porque nosotros leemos este libro, leer más de un libro, y a veces ya leemos un feliz libro. Pero en realidad a veces no captamos nada, solo leemos por leer, y es muy importante estudiarlo, asimilarlo con la vida real y de una forma que nosotros entendemos lo que estos grandes escritores y la sabiduría más que nada de los elementos que nos dejaron internados en sus libros con el buena práctica como tú dices leerlo y ya pero que es lo que ellos quisieron dejar ahí que es lo que ellos pretendieron bueno ellos lo hicieron con un propósito y que ese propósito se cumple en este tiempo de que ellos lo hicieron para para esta fecha como decía en una una breve a veces nosotros nos ponemos, nos centramos en decir palabras que no son correctas ¿verdad? y decimos, ay, ¿cómo estarán nuestros antepasados ahorita revolcándose en sus sellos? porque la realidad ellos quieren que nosotros nos cultivemos con estos libros que sean para nosotros el el abono, como decimos en nuestra tierra, que le echan al maíz son el abono para que nosotros nos cultivemos cada día más y más pero a veces como que no se nos olvida y caemos en una frase y para ellos eso es lamentable porque entonces, ¿dónde está lo que yo te dejo escrito en mi libro? igual, él va a ser marido porque nos dejaron las herramientas ahí para para que nos corrijamos y seguimos y seguimos y seguimos ¿dónde está la regla, la ley que te puse? ¿y cuál pasó conmigo? pues eso pasa no necesitamos solo los temas ya lo leí ya lo leí y que más bien estamos teniendo una curva porque nos estudiamos y es muy importante estudiar porque ellos se han querido que la historia y nos ayudan 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 y nos alimentan lo que te estaba diciendo lo del dialecto es lo que tenemos que ir mejorando cada día cada año cada momento y si tú le hablas a tu hijo igual a más bien uno aprende de los niños porque el hijo es el que te debe enseñar porque él está aprendiendo nuevas cosas y está bien yo no lo sabía eso pero ahora porque no he vivido con mi niño no sabía eso pero ahora lo que es el pasado de todos esos conceptos que tenemos que nuestros padres nos enseñaron o que ha perdido uno que ha escrito un libro que leímos son todos conceptos y saludables que se mezclan y yo siempre he visto que es una noche una ensalada porque es una ensalada de sabiduría de enseñanza y aprendizaje y por eso somos el presidente que nos dice nuestro escritor definitivamente concuerdo con lo que he visto y de eso se trata el programa hablar de nuestros escritores lo que hemos venido haciendo María y ahora que vamos a hablar de las giras que ya se dieron cuenta viajamos porque queremos ayudar y que queremos servir y que la gente nos vea y lo estamos haciendo sin embargo si nos remontamos por ejemplo miles de años atrás la Biblia hablando de lo que es la Biblia 1600 años 400 autores es la composición que hay en la Biblia nos vamos un poquito más atrás con la equivalión de una esquina entonces venimos un poquito por ejemplo de la edad media donde se empiezan a hacer los escritos pasan del papiro a lo que es ya los libros porque ahora tener un libro pues ya es algo que es muy normal muy necesario pero en ese entonces era un lujo tener un libro sin saber o sin hablar de todos los libros que se quemaron en la Santa Inquisición en todas las guerras que han habido porque se quemaron muchos libros con mucha información sin embargo hay libros como los que nosotros tenemos y otros que hemos estudiado que nos permiten un mensaje pero también hay libros que tienen otro mensaje contradictorio algunos de esos libros pues tienen mucho oscurantismo y esos también existen ahora el US Today dice que más del 80% de los estadounidenses quieren hacer un libro pero dicen que no tienen tiempo entonces nosotros en la editorial lo que hemos visto en estos años fecundos que hemos tenido que si hay muchas intenciones del hispanoparlante sobre todo de hacer un libro así como Dana lo hizo cuando conversamos y ella compartió su testimonio cuando yo le propuse de hacer un libro porque vi el potencial ustedes saben como autores de nuestra vida pues podemos compartir esa historia y más si tiene muchas enseñanzas lo mismo que usted hizo con los poemas que también considero que en algún momento sería buena ser su biografía ¿verdad? como educadora que es porque sería muy interesante lo mismo que estamos haciendo con María Magdalena Márquez a quien le mandamos un saludo y a todas nuestras escritoras que están en Chicago también pero ella lo digo porque va a presentar un libro acerca de la importancia de la educación en septiembre entonces ese libro te habla desde lo que es el escolar hasta lo que es la educación para adultos para los señores que dejaron ya de estudiar y quieren retomar los estudios entonces sería bueno que usted considere eso María así que nosotros lo que estamos haciendo a través de esta plataforma es darles ese soporte esa ayuda que necesitan y no es los libros que nosotros hayamos leído Dana estudia libros referentes al tema de ella que en este caso es la la violencia doméstica y que hemos compartido en el programa con ella usted ha estudiado mucho como docente obviamente saben ustedes la pedagogía infantil ¿verdad? estuvo por medio de nuestros estudios y todo lo que usted ha estudiado también los libros espirituales entonces cada uno de los autores escritores que llegan a nosotros tienen diferentes necesidades y quieren compartir diferentes conceptos nosotros como editorial lo que queremos es que cada una de las personas que nos está mirando y que está interesada en hacer un libro esté consciente de lo que va a ser no es el dinero o la fama lo que nosotros estamos buscando pero sí queremos que esté consciente de que hacer un libro así como le pasó a la profesora Marina a nuestras autoras que están en otros estados en otros países a Dana que está aquí con nosotros que vean que cuando uno hace las cosas impulsadas por un deseo ardiente ahí entra la primera consecución explicada en el libro de quien se llama Cerrito del doctor inmediatamente todo lo demás entra en acción pero ¿qué pasa? cuando toman la decisión cuando conversan con los otros cuando nos llaman cuando nos lo refieren y nos dicen ¿qué va a ser el libro? y les explicamos el proceso del protocolo editorial y les damos a entender lo siguiente nosotros no somos autopublicación ni les pagamos por publicar los libros en el sentido de que no les vamos a buscar el libro y se los vamos a pagar por hacer si les vamos a pagar por lo que se venda del libro en la editorial que son las regalías que se pagan cada 90 días donde se les manda un cheque físico a su dirección nosotros vamos a ayudarles a ellos porque esa pregunta me la han hecho mucho nosotros les vamos a ayudar a desarrollar sus productos de calidad o sus servicios desde lo que es un audio libro en formato tapa delgado en formato tapa de mesa ¿por qué consideramos que todos tenemos esa misma necesidad de si vamos a hacer un libro ¿por qué no hacer con esos formatos? y eso es lo que nos explica esta guía de cómo hacer un libro de que usted sea que usted haya publicado algún libro con alguna compañía o otra editorial usted esté consciente del proceso que conlleva hacer el libro es como estudiar como prepararse para una carrera ¿cuántos años le tomó usted a María llegar para ser este docente? mucho sacrificio bueno pues bueno primero saqué lo que era lo que es toda la primaria lo que es bachillerato más de tres años del ministerio como les digo mucho sacrificio porque tenía que viajar ya tenía mis hijos cuando ya saqué mi carrera del ministerio con más de dos años ya tenía mis hijos era era complicado dejarlo tener que irme dejarlo solo a veces y trabajar y trabajar y trabajar es un proceso y ese es el proceso que nosotros podemos mirar por eso en el último seminario que tuvimos aquí sabemos que en nuestros seminarios vienen personas interesadas en hacer un libro sabemos que nos están mirando las personas que vinieron y que van a seguir viniendo y escucharon el mensaje muy claro de parte nuestra lo que a nosotros nos interesa como editorial es que tengan claro lo que van a hacer y estén dispuestos a hacerlo de una manera bien o profesional sino como se los digo a veces mejor no lo hagas porque vas a gastar energía vas a gastar dinero vas a gastar tiempo y después ¿qué vas a hacer? no vas a hacer nada entonces lo que nosotros queremos es eso que estén conscientes que una vez que toman la decisión y que digan lo voy a hacer ya nosotros tenemos una agenda para trabajar con ellos y eventualmente ayudarlos a todo lo que es el proceso de hacer dinero en este caso son 90 días sean los formatos que elijan solamente les recomendamos todo porque es mejor tener cuatro en vez de uno son cuatro activos satisfaces a cuatro públicos y pueden llegar a diferentes lugares recuerden que trabajamos con Amazon y con Barnes & Noble con Ingram porque son compañías que todo el mundo ya conoce en actualidad ahora para nuestros autores que están fuera del país que nos están escribiendo muy comúnmente es importante que cuando se comuniquen con nosotros nos dejen saber todas sus inquietudes de manera muy formal para que nosotros veamos la posibilidad de ayudarlos porque nosotros estamos en Estados Unidos y en México pero queremos también apoyarlos sean del país donde ustedes se encuentran casas editoriales en muchas nosotros conversando aquí con nuestro equipo hemos estado definiendo esto porque nosotros somos autopublicaciones y somos un editorial común no quiero decir nombres pero que se entiendan de palabras y obviamente solamente seleccionan autores o escritores que son conocidos lo demás no les importa no les interesa lo interesante es realmente capitalizar eso nosotros estamos abriendo la puerta a todas las personas que lo quieren hacer y obviamente aquí hay algo bien importante una vez que usted toma la decisión de hacer el libro su vida cambia y cambia porque usted decide que cambia porque usted decidió hacer un libro y eso lo lleva a usted a lugares donde tal vez nunca se imaginó conocer personas que tal vez nunca pensó conocer y relacionarse solamente en otro ambiente y posiblemente encontrar su visión de vida porque eso es lo que está pasando con nuestras autoras ¿verdad? que tienen un libro de violencia doméstica espiritualidad de supervivencia etcétera etcétera y a través de eso han encontrado su propósito de vida aunado a lo que han estudiado como por ejemplo tenemos a varias entrenadoras de vida en Estados Unidos dice coach o coaches y ellas venían preparándose e hicieron un libro y el libro era el complemento que les hace falta y ahora tienen su libro tienen su manual y a donde quiera que van obviamente ellas ya tienen la información para compartir mejor con las personas que las siguen lo mismo que les está pasando entonces lo que nosotros queremos en editorial es que sea muy sincero muy honesto con usted mismo nosotros tenemos la plataforma Dana tiene dos libros la profesora tiene uno y pues tenemos otros autores que tienen tres y otros llevan por cuatro entonces también se trata de eso de ir creciendo de que si usted tiene un contrato con nosotros de tres años que usted se dedique a hacerlo y a hacer un libro por lo menos por año así serán tres libros por año y tal vez a nosotros como editorial nos convenga que lo publique pero lo que queremos es que crezca y que se desarrolle como escritor o como autor queremos eso queremos que usted tenga eso claro y que tenga un desarrollo como escritor o autor o autora eso es lo más importante para nosotros el dinero lo pagan el tiempo lo invierten el sacrificio las horas el esfuerzo etcétera pero lo que ustedes se llevan y lo que les va a ayudar como decía Gabriel García Marte es lo más importante porque eso forma parte del legado que ustedes van a dejar a las próximas o vamos a dejar a las próximas generaciones así que amigos adelante saben que bueno para lo que nos están escuchando es lamentable que tengan todo ese potencial para escribir un libro y que no lo pongan que dejen todo eso como dijo Jesús en su escritura no dejen que la luz nunca ponga contigo porque si usted tiene todo lo necesario para escribir un libro pues hay que sacarlo todo de todo fuera porque para algo va a servir en este nuevo en este nuevo milenio que estamos viviendo que vamos a para las nuevas generaciones porque si está llamada para hacer eso pues tiene que hacerlo porque déjenme contarles una historia de yo te conté de un tema mío que tenía sus libros por el y pues lamentablemente el martes que me fui de aquí me pusieron un mensaje de que que si yo sabía de que en realidad había fallecido y yo no sabía nada de esto y lo encontraron en su apartamento murió día domingo y lo contaron y lo más lamentable que porque era una persona súper feliz que tenía toda la potencia para escribir un libro dejó todos sus poemas los dejó ahí porque yo me decía escribí el libro escribí tu libro porque después de miro mi libro yo me la ganaste me dice porque yo era el que iba a ser el escritor de Juan Durante me dice pero ya sé lo le digo yo sí me dijeron ya sé y se quedó ahí entonces es triste para mí porque él era un gran personaje fue una lámpara de una gran luz pero una andorcha que se apagó porque se quedó todo ahí quedaron varios ejemplares de él digo escritos pero no no quedaron publicados hoy creo que lo están llevando para para mi pueblo después le mando mis más servidores también a toda la familia allá en mi país pero la verdad que fue iba a ser un gran inscrito creo que el próximo Rubén Darillo iba a ser este lamentablemente él tuvo era periodista como sus inscritos pero no cumplió su sueño a fin de tener su libro eso vamos a ver mañana y más adelante porque no tomó la decisión en el momento de que tenía que haberlo hecho inscribir su libro y él pues iba a quedar por lo menos si era su tiempo este él ya hubiera dejado sus libros no solo uno hubiera dejado sino que mucho porque tenía demasiada potencia para hacer y él te voy a hablar de los tipos de escritores autores que tenía ahora tendrás algunos mensajes que nos quieras compartir si tenemos gente que nos está sintonizando y tenemos a María a Magdalena Quirre y a Ángel que dice interesante bueno todas las personas que nos han dado un mensaje pero sé que nos están nos están escuchando y ya van muchas de ustedes dejándose las dudas y muchas de ustedes con más preguntas pues muchísimas gracias por tenerte su tiempo de escucharnos y compartir con nosotros los saludos y muchos abrazos desde Nueva York a Madrid gracias bueno amigos pues nos vamos a ir corrido el programa porque queremos aprovechar el tiempo para explicar también esto nosotros en la editorial tenemos autores autoras escritores escritores algunos de ellos por ejemplo que hay una gran diferencia muy simple autores que entienden la idea la creatividad y tal vez no escribe y el escritor es el que escribe pero tal vez no pueda tener la creatividad pero escribe bien pero a la vez puede ser autor y escritor número 2 nosotros tenemos autores y escritores que son autodidactas algunos han desarrollado esa habilidad con el tiempo como Tere que es esa clapa y tenemos personas también con maestrías como María Magdalena Marta que es un ejemplo o los que se acordaban en el sondor que son personas posprofesionales entonces nosotros apoyamos a ambas personas pero también tenemos una vez que publican con nosotros hay algo muy interesante publican están emocionadas emocionados presentan su libro lo que vamos a hacer ahora en Denver y de momento pasan unos días y se les baja la emoción se les baja la adrenalina ¿por qué? porque se desaniman ¿por qué? porque les dicen que eso no sirve ¿por qué? porque la gente les empieza a decir un sinfín de cosas que ellos escuchan entonces ese es uno de los escritores que tenemos que crecen y de momento ellos mismos se partan y tenemos algunos que ponen todo el entusiasmo del mundo todo hacen todo lo que puedan pero pasan unos tres años y caen también y tenemos también a otros que desde el momento que deciden hacerlo lo hacen dan un avance y entonces tienen la toalla porque los tenemos y los pocos que han llegado a devorar cierto emprendimiento yo sé que los están viendo los están escuchando y algunos lo van a hacer más tarde y los van a mirar con nosotros también en los eventos son aquellas personas que han tomado la determinación y han seguido siguiendo cuatro conceptos que el doctor nos comparte en su libro de quien se llama acerca de la persistencia y esto es bien importante porque estos cuatro principios que les voy a dar no solamente funcionan en la literatura o lo que es para hacer un libro te ayudan para lograr todo lo que tú te propongas en la vida para erradicar a la gente negativa de tu vida para lograr tus metas tus sueños tus objetivos como lo quieras llamar pero fíjense estos cuatro puntos que los pueden hallar en este libro son los siguientes el primero es tener un propósito claro y definido de lo que tú vas a hacer cuando nos contactan y nos dicen que el libro lo quieren hacer cuál es el título cuántos capítulos de qué vas a hablar en qué género literario lo vamos a poner todo eso es bien importante que lo tengas por escrito ahora si no lo tienes te podemos ayudar eso es el primer paso o sea que quieras un caro lo que tú quieras en la vida dependiendo el segundo paso es hacer un plan por eso nosotros tenemos un protocolo editorial hacer un plan y trabajar de acuerdo a ese plan les damos 90 días si no tienes nada escrito no importa nosotros te ayudamos a desarrollarlo te ponemos a escribir ahora si lo tienes escrito en lápiz y papel lo podemos transcribir también por eso tenemos redactoras aquí Dana nos apoyan eso y si lo tienes escrito en el formato digital que es el Microsoft Word es más fácil todavía porque es la plantilla con la cual nosotros trabajamos como base entonces tener un plan y trabajarlo y ahí entra la pregunta cuando nos mandan un escrito ¿para cuándo quieres publicar ese libro? lo que vamos a hacer ahora en California la señora Daisy Hannis que nos está viendo siempre nos manda saludos desde California vamos a estar allá en noviembre presentando su libro de ella entonces ella dice yo lo quiero presentar para tal fecha ustedes vienen en el 2020 si en marzo vamos a estar allá celebrando el día internacional de la mujer pero queremos ir antes noviembre entonces vamos en noviembre a presentar el libro de ella y tenemos otras personas también que están interesadas en publicar una vez que tenemos una fecha sabemos a dónde llegar y el paso número 3 que es bien importante y obviamente que nosotros consideramos es desarrollar una mentalidad que aleje a las personas negativas o nocivas para su vida por eso es importante leer y trabajar la autosugestión positiva un libro el método de autosugestión de mil co ese es uno de los mejores libros que usted puede trabajar a nivel interior tener una mentalidad que aleje a toda esa gente nociva empezando por la familia porque son los primeros que cuando ven que hacen un proyecto o desarrollamos un libro inmediatamente dicen que eso no es cierto que te lo escribieron que te pagaron lo que hemos escuchado en Chicago y en otros estados claro la gente que critica la gente que hace este tipo de informalidades son personas escasas de información si los decimos como editorial y obviamente como editores entonces ese es el tercer paso alejar a toda esa gente negativa y aunque cuando ustedes lo tengan publicado porque ustedes lo saben bien como escritoras hay personas que te van a criticar pero obviamente los que te critican son los que están peor que uno digámoslo así porque ni escriben ni escriben bien ni leen bien ni quieren un libro o porque ya se leyeron unos cuantos libros vienen a criticar a uno y se los digo como autor porque me ha pasado y me puede pasar a usted entonces ese es el tercer paso como repeler a esas personas desarrollando una mentalidad positiva entonces aquí aquí venimos conformando la integridad de relacionarnos con personas que nos impulsen a ser más no que nos resten porque de esas hay muchas obviamente los que quieran como decía Jesucristo el gran psicólogo el gran caminante de esta tierra de este mundo terreno carga tu cruz cuando él decía carga tu cruz te decía hazte cargo de lo que tú traes porque eso es tuyo y sígueme entonces si vas a hacer un libro hazte cargo de todas tus responsabilidades y lo que está por ejemplo pasando con la señora Hannis en California se los comparto de corazón yo la felicité a su esposa porque yo se lo digo usted como enfermero usted como autora escritora a mí me gusta ver cuando un hombre apoya a su esposa y su esposo la está apoyando y yo le digo yo los felicito a los dos porque el sueño es de ella pero a veces es de los dos y entonces ahí es cuando avanza una cosa cuando la familia se une ahora el paso número cuatro que es uno de los más importantes es tener una mente maestra llamada mastermind personas más inteligentes que usted porque si usted era más inteligente o más inteligente de su equipo eso no funciona tiene que ser gente más inteligente que le ayuden a cumplir esas necesidades que usted no tiene por ejemplo en este caso nosotros en la editorial tenemos personas muy altamente preparadas que también nos están mirando y escuchando y que nos corrigen solamente a Dana por ella también ya le ha tocado sus palos a mí también claro porque nos corrigen porque son personas preparadas algunas son psicólogas algunas son doctoras algunas son maestras algunos son escritores de varios libros etcétera pero eso es el cuarto paso cuatro pasos muy fundamentales para esto para desarrollar una mentalidad positiva y ahora entrando en tema Dana tiene algo ahí que nos va a compartir de Gabriel García Márquez que va pero dirigido a la juventud un mensaje que él tiene en la página 72 de esta guía para escribir un libro todo eso viene de la guía para escribir un libro 72 gracias la juventud para escribir la fama llega después hay muchos escritores jóvenes más preocupados por la fama que por su propia obra hay un profesor francés de la universidad de que escribe sobre literatura latinoamericana muchos autores jóvenes le escriben diciéndole que no escriba tanto sobre mí porque ya yo no lo necesito y otras personas sí pero se olvidan de que cuando yo tenía la edad de ellos los escritos no escribían sobre mí sino más bien sobre Miguel Ángel Asturias lo que trato de decir es que estos escritos jóvenes lo que trato de decir es que estos escritores jóvenes malgastan su tiempo escribiéndoles a los críticos en vez de escribir su propia obra es mucho más importante escribir a que escriban sobre uno una de las una de las cosas que me parece importante para mí para mi carrera literaria es que hasta los cuarenta es que hasta los cuarenta años nunca nunca cobré ni un centavo de derecho de autor aunque tenía cinco libros publicados Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez imagínense lo único que le pasó a Wenday el señor Torre nos cuenta que fue un gran escritor y competicista internacional uno de sus mejores libros que son las erróneas por ejemplo él cuando publicó su libro también a él lo quería ayudar a lo único que le pasó a Robert que le saque entonces él pidió un préstamo y fue compró varios libros y se los llevó a su casa y después de ahí empezó todo entonces Gabriel García Márquez nos los deja bien claros hay que escribir hay que escribir y reescribir y en el mundo de la informática que ahora vivimos como la profesora lo estaba diciendo adaptarnos a las nuevas tendencias y corrientes porque ahora los libros que se están escribiendo hay mucho de autoayuda hay mucho de espiritualidad de holística que está saliendo de informática de social media pero también está el libro por ejemplo de Martin por quien se los recomiendo también escribir es un libro que habla acerca de los robots todo este tipo de literatura ahora es importante que lo tengamos bien pero bien presente entonces María usted por ejemplo ahora que ha visto durante el desempeño porque usted estuvo en el programa con ARNA en la Feria Internacional de Vigo de la Corte Nueva York ¿cómo usted percibió a nuestras nuevas autoras cómo usted se conectó con ellas porque hubo de todo ahí desde Teresa hasta la psicóloga que estaba de un lado de usted y obviamente la presidenta también quien es maestra Gladys Montorio también Berkis Contrera a quienes mandamos un saludo ellas son las convenadoras en una de las ferias La Cuba en Nueva York Gladys Montorio y la Feria Internacional de Vigo en Nueva Jersey Berkis Contreras les mandamos un fuerte saludo pues sí lo que yo miré ahí fue algo bueno te digo fantástico porque me gustó mucho además de que hablaba bastante la doctora Ania Ania era muy interesante lo que ella hablaba además de que se quería ir mucho más adentro mucho más allá gracias por el tiempo porque no lo permitía pero muy bonita su experiencia igual la señora Montorio que ella también es una muy buena promotora de grandes eventos también Gladys que me he recibido muchas invitaciones desde esa son latinos unidos y muy bonita también ella me gustó su 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 forma de 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 acogida más que todo de acogida como ella de tratar a las personas ¿verdad? muy cordial muy se vio de que ella hizo un trabajo muy bien muy se centró más que todo en ese trabajo y qué decir de nuestra compañera Kidana pues a pesar de que todo se echó como dicen se echó toda la carga encima muy bien todo lo mire muy espectacular además de que hubo de diferentes cosas de pintura arte libros conferencias meditaciones y todo yo quería estar en todo pero lamentablemente me gustó mucho una meditación que vi porque se trataba de la muy muy bonita toda esta queridísima amiga doctora también pues María de eso se trata todo esto espero que también ustedes en su programa reconsideren comentar más la literatura la escritura la lectura y ahora se habla de re de re 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 estudiar porque se debe de hacer todo eso porque tenemos que repensar ahora dejar vados conceptos que tenemos de lo que nosotros somos y hacemos entonces vamos a explicar los eventos que tenemos no solamente los vamos a hablar vamos a explicarlos porque es importante que sepan porque tenemos todo este conglomerado de eventos que vienen próximamente en todo Estados Unidos vamos a empezar con el primer evento si no tienes más saludos o María tiene más saludos pasamos a explicar estos eventos que están próximos si yo tengo aquí algunos saludos que es Blanc Blanc de la de Meira y el nombre de Blanc de la de Meira nos manda saludos tenemos a nuestra queridísima Claudia Patricia Castilla en el espacio del grupo de mujeres muchas felicitaciones a nuestra querida Leti hace tiempo que no la vemos por aquí saludos gracias por estos saludos cabulosos y tenemos a nuestro querido Enrique Calderón desde la ciudad de Chicago muchas felicitaciones por el programa de alguna manera gracias por sintonizarnos a Lupita Reyes hola un hola grande de parte del equipo y bueno Claudia vamos a irnos a una breve pausa de tres minutitos regresamos en un momento amigos no nos despedimos todavía tenemos la información que les vamos a explicar así que volvemos en unos momentos gracias Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico audiolibro o digital contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial nuestro servicio permite publicar libros en los siguientes formatos formato físico audiolibro y libro electrónico de un modo fácil rápido y profesional si ya lo tiene diagramado está a solo un paso de su publicación si necesita ayuda nosotros le guiamos consúltenos en Estados Unidos hay 917 870 0233 en México al 01152 246 144 9147 y en el sitio web www.alejandroceaguirre.com 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 Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandroceaguirre.com. Alejandro C. Regresamos a reingeniería mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. El tema del día de hoy que estamos tratando es acerca de cómo escribir un libro, cómo publicarlo y darlo a conocer. Entonces tenemos aquí unos eventos que les vamos a compartir, que vamos a realizar próximamente en Estados Unidos y justamente tiene que ver con esto de cómo hacer un libro. El primero que tenemos es el seminario de cómo escribir un libro sin coaching editorial. Se partirá en la fecha, el sábado 20 de julio a las 9 de la mañana a 1 de la tarde. Seguirlo por el sábado 19 de octubre a la misma hora. La dirección ya es, lo está menido. Se partirá en la dirección que es el 138 de la 39 Street Union City, New Jersey. Y para esto hagan sus reservaciones y para quitarse todas esas dudas de lo que ha estado explicando el señor Aguino. A veces no entendemos mucho esto por medio de este medio, pero pues vengan al seminario para que despejen todas sus dudas. Y directamente con el señor Aguino van a aclarar todas las dudas y tener la respuesta a sus preguntas. Alán su observación al 917-8700-233 o al 347-206-0550. Gracias. Y vamos a también impartir el curso de autorrealización y desarrollo espiritual que lo va a dictar el señor Johnny Torres, aquí en las instalaciones de SAID Latinoamérica, en el 138 de la 39 Street, en Union City, New Jersey. Y la primera sesión de este curso es el seminario Despertando Conciencia de tu Ser, que va a ser el sábado 25 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eventualmente, la segunda sesión viene Creando Amor. El 24 de agosto, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, son seminarios extensos. Y tenemos Sanación Interior por último, el sábado 16 de noviembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es un curso de autorrealización y desarrollo espiritual. Toda la información que aparece en pantalla, ustedes nos pueden contactar y hacer su reservación, ya que es un evento que estamos realizando aquí en la formación. Seguimos con la Feria Internacional de Libros Nueva Jersey, que se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de junio, en la Escuela José Martin, en el 1-800-SUMIT-AVNI, UNI-CITY, New Jersey, 37-087. En este momento, estaremos dictando la conferencia En Poder a tu Vida, cómo ser mejor cada día entre nuestras autoras, escrituras, conferencistas y entrenadoras de vida que estarán participando en este evento. Tenemos a María Magdalena Márquez, autora del libro La Dama de Hierro, y María Magdalena Márquez, que vienen de Chicago. Tenemos a Janet Hernández, autora del libro Portaleza Intercontable, que también nos acompaña desde los verdaderos vientos, Chicago. Y tenemos a Ceci Hernández, autora del libro Desde tu despertar, que viene de Denver. Y también tenemos a Elizabeth Meraz, autora del libro Alma Valiente, que aún más viene de Denver, bueno, es que no les conozco todavía en persona, pero ya por su biografía son unas grandes personas que van a aportar mucho a esta conferencia. Claro que se me deja de lado a nuestro equipo que siempre están apoyándonos y formándonos. Y gracias a ellos estamos liderando todo esto, ¿verdad? Tenemos a María Auxiliadora Medina, autora y docente, El Palacio de Cristal, y tenemos a Marisol Hernández, autora y promotora de la edición, que su obra es imparable. Y tenemos a Teresa Plapa, quien es autora del libro Luz de Esperanza, y su servidora, que yo no podría hacer nada sin el soporte de ellas. Gracias María, siempre digo que un gran líder se hace por las personas que lo siguen, no se hace solo. Sobre esos años estamos aquí, liderando. Y nos vamos a ir a la Jera Inspiracional de Denver 2019, que se llevará a cabo de 13 al 17 de junio. El miércoles tendremos el programa de reingeniería mental, el 5 a 7 de la noche, y el jueves 13 tendremos el seminario Cómo escribir un libro psíquico, sin parte de la editorial. Así que para las personas que estarán en Denver o que van a viajar a Denver y quieren despejar sus dudas una vez más por la vida, acompáñenos. Desde 5 de la tarde a 9 de la noche. Con las informaciones ustedes contactarán directamente. Y el viernes estaremos presentando los libros de Yo Quiero, Yo Puedo y Soy Capaz, de la escritora y la autora Julia Cortés de Haas, Alma Valiente, de la autora y escritora Aníster Vergas, y Desde tu despertar, de la escritora y la autora Ceci Fernández. Llevará a cabo de 5 de la tarde a 9 de la noche. Así que, la inversión es de los 8.09 dólares, y que van a subir sus copias milímetros para reservaciones al 347-206-0550 y al 303-717-8184 y al 720-275-5299 y al 720-971-1916 Así que, con las redes sociales que están en la noche. El sábado tendremos el taller Empoderar Tu Vida, los horarios de 1 de la tarde a 5 de la noche, que se llevará a ser certificado de asistencia, hagan sus observaciones una vez más y el evento se transformará por una remunería mental, que transforma tu vida, direcciones exactas, y el precio de todo esto, pues, contactos directamente, ya los números antes hechos, y los números sociales. Pues, después de salir a María, sí se da cuenta el trabajo que tenemos. Tres libros en Denver y vienen más. Estamos viendo la posibilidad de regresar en octubre a Denver, porque ya tenemos más autoridades que estamos trabajando con ellos. Así que, aquí esperamos a Ceci, a Betty, que vengan aquí a la Feria Internacional de Libros de Nueva York, que son siete semanas, alrededor seis, que van a estar aquí con nosotros, también a Marta, que viene de Chicago, a Janet, que, pues, tenemos, si se da cuenta, tenemos a gente que viene de fuera. Pero estamos haciendo los ampliadores, ampliadores aquí. Y, pues, también a Miriam Goltans, que no va a poder venir en esta ocasión, pero vamos a estar viendo el comienzo, con todo el equipo que tienen, que tiene un equipo también de California que la apoyan. Y de ahí regresamos a la tercera gira de Chicago 2019. Vamos a estar en Chicago, amigos. Anótenlo en su agenda del 18 al 23 de septiembre, presentando tres nuevos libros. Tres. De María Magdalena Márquez, Lucio Santos y de Fadi también. Ya ustedes lo van a tener muy próximamente. Y eso va a ser en septiembre. Vamos a estar del 18 al 23, una vez más, en Chicago. De ahí regresamos a Miami. En octubre, en la Feria Internacional también de Miami, que es el Hispanic Booker, como se dice en inglés. Y estamos trabajando en ello. Tan pronto tengo la información, se las vamos a dejar saber. Pero también estamos confirmando en Miami. De ahí seguimos, entonces, con la siguiente gira. Que es la segunda gira inspiracional de Los Ángeles, California 2019. Que se llevará a cabo el 14 al 18 de noviembre. Con una serie de eventos. Y la presentación de un libro. Sí. Entonces, así es. Agenden. Agenden porque vamos a estar por ahí. Compartemos mucho con ustedes. Y sigue la tercera gira inspiracional de Los Ángeles, California 2020. Que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo. Con el artes nacional de la mujer. Alguien es magnífico por ahí. Con todas esas mujeres. De California. Que se están esperando. Acerca de la editorial Alejandro C. Arrigo. Por favor. Pues, ya lo he estado. Hemos estado mencionando todo este programa, ¿verdad? Que se entiende a sus escritos. Son buenos escritores. Como te dice María. No dejen la luz. Encerrada en un cargocito. Sáquela. Para que compartan ese brillo, esa luz. Y, pues, ¿cómo lo pueden hacer? Haciendo su formato físico, audio libro. Y, pues, saliendo a la luz pública. Pueden contactarnos directamente a www.alejandroceaguirra.com En su website o en las redes sociales. Y, claro, que directamente con él a los teléfonos A 347-206-0550 o en 917-870-0233. Y, pues, bueno, ahí, este, le vamos a dar la guía exacta. Le vamos, como dice, le vamos a tomar de la mano. Le vamos a guiar y explicándoles exactamente Todo el proceso que lleva para salir de esa oscuridad. Para que su luz se expanda a nivel mundial. Y compartir sus historias, sus experiencias, sus progresías. ¿Qué sé yo? Una invididad de cosas que cada persona tiene guardada. Y, pues, ya, lo único que les digo, pues, que no saquemos todo para afuera. No dejemos escondido nada. Porque para eso, Cristo, para que fuéramos la luz del mundo. Y si usted tiene algo para regalarle a este mundo, pues, hágalo de ya orilla. Haciéndolo presente en un libro. Ya esa es decisión suya. Ya tiene la herramienta. Solo en cuestión de tomar la decisión. Gracias, María. Muchísimas gracias. Bueno, pues, entonces, si se empieza a vos, ¿no? Sí, me gustaría saludar a Ceci Hernández. Que dice, estoy feliz de poder coincidir con personas maravillosas. Y, bueno, un abrazo de amor. Igualmente, Ceci. Esperamos verte pronto, ¿verdad? ¿Ya? Y, bueno, ahí tenemos a Miguel Pisa. Que siempre nos ha encontrado bravo. De la empresa que nos ha encontrado. Gracias, que nos sigo achicando. Miguel dice que saludos cordiales. Muy chacos. Ustedes, muy chacos. De igual manera, Miguel. Sabes que todo el equipo. Lo que nos desea es que deseamos. A cantidades. Bueno, gracias. ¿Ya vieron? Ceci nos está mirando. Y todo el equipo del DEMP. Gracias por apoyarnos. Y, sobre todo, por mitarnos su confianza. Y, pues, como dice María, a seguir adelante. Tomar la decisión. Respondarla. Y, pues, está la guía, amigos. La guía que ustedes ven en pantalla. Es la guía para hacer un libro. Cómo publicar y cómo darles el soporte que nosotros tenemos. Sin embargo, me gustaría, antes de despedirnos, confirmar el próximo programa que tenemos el próximo martes. que es de Dana Morales, que lo conduce, y la profesora María Ocicadora Medina. ¿Qué es lo que ustedes van a estar compartiendo el día martes? Bueno, vamos a estar compartiendo algo muy referente a lo que es el mayo. Ya del programa pasado, hablamos de la diversidad. Sí, exacto, pinturas. Vamos a seguir con la segunda parte. Y el tema es muy extenso. Porque hasta ahora, no, este, hay dos temas muy importantes que queremos tocar en lo que es María Ocicadora Medina y yo. Y muchos estamos trabajando en ello. Pero les vamos a compartir un poquito. Vamos a hablar de lo que todo ser humano es una bendición. ¿Quién es María? Pues, somos esas bellas mamás. Como estamos, viene el mes de mayo, el mes de las flores, el mes de las madres. Y es un tema que va a trascender fronteras porque viene desde lo que es Centroamérica, México y América. Entonces, es un tema muy amplio. Ustedes saben de que hablar de madre es hablar del amor de Dios. Y hay muchos temas que tocar ahí. Vamos a compartir. El amor de una madre es el amor de Dios. Las esperamos que nos sintonicen. Compaginen con nosotros. Gracias. Desde el martes a las 2 de la tarde en el programa Entre Mujeres. Así que ya saben, sintonícenos por este mismo medio. Y regresamos en Reingeniería Mental el 14 de mayo a la misma hora a través de Facebook Live. Síganos también en YouTube y en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos apoyan, que nos mandan sus comentarios y sugerencias. Así que de parte de todo el equipo editorial, gracias a todos ustedes, a nuestras autoras, a nuestros autores, a escritores, a escritoras, a cada una de las personas que hace posible que estos sueños se conviertan en realidad. Gracias. Nos vemos el próximo martes con las muchachas a las 2 de la tarde. Gracias por todo una vez más. Y pues bueno amigos, no nos despedimos. Solamente les decimos hasta pronto. Y recuerden lo que decía José Luis Borges. Un autor o un escritor se da a conocer no por lo que escribe, sino por lo que lea. Obviamente lo dejamos en ustedes. Gracias y hasta la próxima. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras, en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay, 917-870-0233. En México hay, 01-152-246-144-9147. Y en el sitio web, www.alejandros.aguirre.com. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE Permaná. CORE